Sol, arena y mar. Suena riquísimo para este verano, pero no hay que olvidar que para mantenernos saludables hay que llevar con nosotros agua y bloqueador solar, estar bien hidratados y cuidar la piel. Atender el cáncer de piel es importante a nivel mundial debido a la sobreexposición a la radiación ultravioleta y Hermosillo, Sonora, tiene un grave problema con el desarrollo de este padecimiento. Por ello, la Fundación Piel con Vida instaló en aquel estado un sistema que sirva para medir el índice de radiación solar en el ambiente, el solmáforo, que ayuda a concientizar a la población de esta enfermedad donde la radiación está por encima de lo normal. Así que dependiendo los índices de radiación ultravioleta, que representan un riesgo alto, muy alto y extremadamente alto, se identifica con los colores naranja, rojo y morado del solmáforo. Otra de las recomendaciones son utilizar bloqueador solar todos los días de un factor solar 30 o mayor, usar ropa adecuada, manga larga, colores claros, llevar sombrero o sombrillas y estar alerta a cualquier lesión nueva que aparezca en la piel, sobre todo si presenta cambios como crecimiento o cambio de color. La Fundación Mexicana para la Dermatología alertó que ha aumentado esta enfermedad en jóvenes, ya que el uso de protectores solares es una práctica poco frecuente entre los mexicanos. Solo uno de cada diez lo emplea diariamente. Hay que recordar que todo objeto que emita radiación también perjudica nuestra piel, como los ordenadores, celulares y demás tecnologías. Así que no importa si te encuentras al aire libre o en un lugar cerrado, es importante usar bloqueador para mantener una piel sana.